hola ahora vamos a hacer bueno nos vamos a enseñar a hacer la cenefa del sasenac cardigan vale que es todo puntos a la primera fila son todos puntos altos que ya hemos tejido y ahora empezamos a hacer bueno vamos a ir a la siguiente fila y es cuando tejemos tres cadenetas de subida y giramos y entonces se hace un punto alto por delante y otro por detrás para hacer el efecto de cenefa entonces el primero vamos a hacerlo por delante que es tejiendo este punto se coge todo el bastón entero del punto por así decirlo el cuerpo entero del punto no la parte de arriba y tejemos un punto alto por delante el siguiente que es este lo tejemos por detrás que se me ha enroscado doradito siguiente es este por delante siguiente por detrás por delante bueno se hace así sucesivamente alternando el punto por delante y por detrás iba cogiendo esta forma entonces seguimos la fila subimos tres cadenetas y en la siguiente fila los hacemos según se presentan o sea si estamos encima de este que es por delante pues lo hacemos por delante por el de detrás por detrás así así dos filas más